Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y bienvenidos a Pokémon Let Platinum Nútil, capítulo creo que 11 o 10 11, ayer hice la miniatura número 10, 11 Piedra a fuego, y empezamos fuerte dándole al Growlithe una piedra a fuego nos evoluciona, excelente porque ya solo le queda para aprender agilidad, agilidad no mola y he dicho, venga va, me he quedado sin fuego, así que eso y le he metido a él, datos, con su intimidación, con su lanzamiento, rueda a fuego, mordisco y golpe roca y el interesante aquí es Snorlax, golpe, cuerpo, descanso, postezo y tambor la estrategia es obvia, postezo, tambor, descanso, golpe, escurvo y viendo los Pokémon que tiene el equipo de apor voy a ponerme a Zoroark primero porque me suena que tenían Driflings y mi asesino oye tío, que te has quedado sin replante ¿Quieres ser otro? Luego no me vengas con que no te salen Shiny, eh venga va, me encanta este texto tú arruinaste nuestro plan anterior mi nombre es Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir en serio, dígalo de tipo esto y saco al que no tiene ataques de lucha porque claro, pensaba que iba a sacar un fantasma ¿Cuánta vida tendrá? ¿Tres tinieblas? ¡Me asustó! Por cierto, igual me veis más alto he formateado el ordenador, he hecho un par de ajustes nuevos así que es posible que me oigáis más alto voy a seguir a curar, le voy a dar luego una superpoción que creo que tengo y ya no son muy útiles esa sí, la verdad pues ya quedaré te estás convirtiendo en el principal enemigo del equipo vapor te vas a enterar me vas a dar unos azoces, he sido un chico muy malo Drifling, ¿veis? Un fantasma pues le finteo me voy a dar un buen asombra me haces un buen asombra, tía eres muy fuerte, pero Keitling te va a poner en tu lugar no, por favor, que no haya un trigger perfecto, me voy a hacer una captura de pantalla no puedo hacerme capturas de pantalla, creo genial, no puedo hacerme capturas de pantalla pues me queda un poquito y ya está luego lo haré por el editor de imágenes es que no he instalado el capturador de pantalla aún cuidado Glaze, el equipo vapor invocó a Lugia están locos eso le va a poner fin a esta batalla vaya, el mocoso es el que tanto habla si era, ¿no? soy Keitling voy a destrozarte y luego capturaré a Lugia no podrás conmigo ¿que no, Lisa? ¿que no? buena defensa, mal ataque, ¿verdad? reintimidamos defensa de hierro y quemado vale no problema vale, un poco tarde el vino sagrado no tengo problema de hecho me voy a malgastar una incorporación contigo uff pues nada me ha sido mala idea me ha sido la vi otro ¿queréis dejar de confundirme? ¿queréis dejar de hacerle daño a vosotros mismos? raya confuso, ¿verdad? ah, no muere, tanda drapian, 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 drapian tierra, ¿no? vamos a ver cara, susto, vibra, pulso pues no este se va a curar ahora nada más vamos a ver bye bye Keitling impresionante eres muy fuerte para ser tan pequeño tan joven vale tan pequeño no te lo acepto ahora puedo ver que mis pokémons no pueden ahora que mis pokémons no pueden luchar no capturar a la Lugia destruimos la ciudad por esa ofensa la suerte Lugia y Joujo y Joujo hay otra otra pared hombre primo ¿tú qué haces aquí? pues nada de paseo se pega aquí tendría la Tgana Lugia otra de Arceus y se pierdan ahí volando en plan venga a vuestra puta casa ¿qué? Arceus para la pelea ante Lugia y Joujo pensaba destruir la ciudad pero parece que no puedo ¿esto no va a quedar así? ¿qué poder tienen las legendarias? bueno muchas gracias por ayudarme voy a seguir de cerca el equipo gracias mejor haber malgastado el poder para eso esto es ahora despejado ¿no? estamos en un puente daré por hecho un buen día para combatir que son de agua hoy no es mi día bueno no me daría que quitar mucho lanzaría más para todos Corfis ahora sí ¿no? y el siguiente entonces va a ser de fuego un otro no va allí Rathleth pues mira el siguiente entonces sí que va a ser de fuego ¿no? ¿me quieres dejar mal? en serio no me gusta tanto el día vives más de noche que de día mi macujita es muy poderoso super macujita el rescate es que aquí es tipo muerto gocita ¡ay qué bonito! pero como puede ser tan mono no le hagas tan yo ese Pokémon tan mono bueno estoy bastante tocado así que voy a cambiar bien y toma el cunjito típico error de diálogos a lo mejor debería evolucionarlo deberías tenerlo primero o eso o bueno claro yo entiendo que en este tipo de juegos no o sea los entrenadores no todos reciben Pokédex por lo que igual no sabe que no tiene un macujita a que el macujita lo tendrías tú me suenas verás mi sutil parasol pantalla negra chica quiere luchar pantalla negra chica espera que se acelere el vídeo sé que me ha visto oscuro me levantaría a levantar la persona pero estoy de cazacillos que creo uff hace pupa oh se ha rido si ha rido más luego puño pero no handscraw cambiar sí pero tengo el electabuse mal me voy a jugar con el zara sí vale no me acordaba de que este tiene rayos yo lo oí pues es de tontos para aprovecharlo arriba 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 ya cura cura mucho sí ¿preferís que me muera? pues supongo que no en esta ruta creo que ya cura es el alance y su dragonite volando en un avión porque dragonite como todo el mundo sabe que dragonite no aprende vuelo mi pokemon es muy poderoso me alegro por ti si es poderoso mito me queda un ataque más ante todo el mismo starmi esto es la faena le finteo el agua no es mi especialidad vosotros que no lucháis el darkswood wood es darkswood es un espeso hay mucho un tipo de bicho también hay muchos entrenadores ¿y tú? o vale voy a ir para ahí no se investiga primero pues probate bien yo nací preparado chaval pero un otro nunca viene mal suavezas por cierto ocho para capturar bichos vale el bosque tiene una textura que mola la cantidad de aquí ultra boy no ¿serás entrenada? primero pokemon de ahorita es que también lo tengo en la cuenta siendo bicho y supongo que ahora cazabichos por aquí super potria listo para un combate yo nací listo luego suspendía pero nací listo y porque está mucho tengo una medalla que ya no puedo perder el típico tonto la polla comete mi medalla la leyenda dice que un pokemon legendario vive aquí que cones es vale captura para el vídeo que alegría pasé mucho tiempo desde nuestro último combate luchemos ahora tienes buena sonora como alegro no mucho buena chica miltang me he asustado con el desenrollar y miltang manetric seguramente tenga electricidad estática y me fastidia un poco no aguanto otro aguanto otro una cosita así de vida me ha dejado sigue siendo muy fuerte es tan fuerte como el unic bueno te queda mucho camino os animo más tarda sabéis a dónde voy no sé cómo el largo es el bosque tenemos que me da mucho miedo que hay un jazz doble equipo adiós no puedo pelear con tanto miedo aquí vienes en serio odio ir a curar tanto pero es que no quiero perder es un mudlock no es un stream hardlock no es un hardlock mi mierda es así pero no quiero perder primero primer de murkron hanskron no ya tengo siniestro mejor ser ingeniosos con los cambios porque me gusta como está hecho el punter vamos ejército de bichos eso es un ¿cómo se llama el bicho dragón este? hablando de bichos adiós ninjas ¿cómo se llama el cabezabolo este? el que evoluciona en salamens es para detonar el trailer ¿verdad? bug por fin vagon es mío vale el evento que no se había activado gracias por ayudarme a taparabagon estaba muy nervioso últimamente creo que va a evolucionar pronto pero le hace falta más combates bug voy a mantener la celadora apretada y a moverme disimuladamente para que no me veáis en calzoncillas red quiere pelear uuuh al 40 prefiero me he gastado un turno vale lucario tipo a cero lucha es que ya no puedo mantenerlo realmente la estrategia es buena pero no puedo mantenerla a cero lucha si saco a arcana ni me puede destrozar bien hecho no sé estoy bien hecho me hicieron bien eres mucho más fuerte que antes ya nos veremos pero la próxima vez ganaré no te lo crees ni tú chavaliz el evento ya está podría ir a curar pero es que primer poco de lucha que es me ha merecido mucho la piel estirarme no te lo crees no te lo crees en la noche y no te lo crees que sea así que sea vale tiene poco nivel un montón la maya vales para bichas también no voy a poder cambiar verdad si hago un golpe vuelvo me lo cargo me ha liberado de la tabla y lo fallo así que ok quien tiene poca ataques débiles para poder hacerle Zoroalt no debería tener capturado un hombre que soy de este pincher tiene citas aunque no es un cangrejo estoy muy lejos de mi inspector de mata chicos esto siga por aquí Monslux no sabía que saliera silvaje a ver me hubiera fastidiado un poco capturarlo pero bueno la vieja por aquí espero que si os haya gustado el capítulo dadle like, comentad, suscribíos nos vemos en el próximo vídeo bye, bye